¡Esos aplausos! ¡No se oye muy fuerte! El fenómeno de San Antonio en Huatusco tiene su razón de ser, tiene su motivo. Algo muy característico está pasando en nuestro Huatusco, que por ahí alguien, el maestro Merilángel Flores, empieza a fundamentar esta hipótesis de que aún en altas montañas tenemos una influencia netamente huasteca. Según el maestro Melgarejo Ivanko, dice que cuando los cuestecas desembarcaron en la, vinieron por mar y desembarcaron en la desembocadura del Pánuco, y se establecieron los cuestecos, que tenían un, eran, estaban emparentados con los mayas. Entonces empezaron a fundar aldeas. Hacia el norte llegaron hasta el río Mississippi. Por eso en las danzas de Santolo aparecen los Comanches, porque son los que vivían en Aridoamérica, más arriba de Mesoamérica. Pero hacia el sur, vinieron fundando aldeas y llegaron a esta región de Huatusco. Entre el siglo III y VI de nuestra era, esta región fue Huasteca. Y posteriormente llegaron Toltecas, y llegaron Aguas, y llegaron Aztecas. Y entonces se fueron mezclando las distintas culturas, pero todas tenemos un origen común, que es una raíz. Y ese tipo de baile son ancestrales, son danzas primigenias. El Santolo no solo se baila en Tempoal, sino en todas las Huastecas. Y en cada región incluso posee características particulares. ¿Qué es lo que pasa en Huatusco cuando escuchamos nuevamente los sones del Santolo? Pues a mí me parece que en la genética, en la memoria histórica, en el corazón de los hombres de Huatusco, que tienen una profunda raíz allá en la antigüedad huasteca, renació el amor por el baile. A partir de la conquista, las danzas aquí en la región empiezan a tomar otras características impuestas por los evangelizadores. Y entonces hacen caer la danza dentro de lo que conocemos como danzas de Santiago. Y entonces hacen caer la danza dentro de los lagos, que eran los enfrentamientos que tenían los españoles contra los moros, por la recuperación de las famosas cruzadas, por recuperación de los lugares sagrados. El Santolo posee características más apegadas a la tradición antigua. La danza verdadera es la danza de los huehues, que traducido al español serían los viejos. Por eso a esta danza, a esta danza se le conoce también como la viejada. Y ya después el nombre de Santolo, porque los indígenas no podían pronunciar Santorum. Antes todas las festividades religiosas eran en latín, y la festa de todos santos la nombraban Festum Omnium Santorum. Y los indígenas al Santorum, pues nada más le dijeron Santolo. La profunda raíz del Santolo es que cuando llega la festividad y los muertos llegan al plano terrestre, cada danzante le presta su cuerpo para que baile, para que coma, para que ría. Entonces, desde el momento que se pone la máscara, adopta a un difunto. Y le da la oportunidad de estar entre nosotros hasta que termina la fiesta. Por eso, cuando termina la fiesta, se quitan la máscara y recuperan la identidad, mientras que los difuntos se regresan. Ahí está la importancia del vaquero. El vaquero es el que los va arriando de regreso y cuidando de que no se quede ningún difunto aquí, para que todos puedan regresar el año que viene. Entonces, este arraigo, esta recuperación de la danza, este reencuentro, yo le diría, del Santolo con las altas montañas, tiene su raíz en que hace muchos siglos, esta región fue Huasteca. Originalmente, de la danza tradicional, los que van adelante se llaman el cole y la maringuina. El cole es el viejo que representarían, incluso tal vez a los dioses creadores. Y ya después va el capitán, que es el que lleva el cuerno. Después van los jugadores, que así les dicen a los que bailan, que van disfrazados ya de muchas cosas. Entonces, cuando se da la conquista, se incorporan personajes, como es el caso del diablo, como es el caso de la muerte. Originalmente estos no existían, ¿no? Y ya en el siglo pasado, pues ya se incorpora la Catrina, porque la Catrina es una creación, en realidad, de Diego Rivera y de Guadalupe Posada. Yo creo que tenemos que reconocer aquí la labor que ha realizado el Grupo Magisterial Quetzaltoa, y especialmente el maestro Gerardo Huerta, que es el corazón de este movimiento. Hablar del ballet magisterial Quetzaltoa, ya a 10 años de su fundación, es hablar de un trabajo muy bonito, de hablar de una pasión por, en este caso, por la danza folclórica, por nuestros bailes mestizos, por nuestras danzas autóctonas. Hace 10 años nació el Grupo Magisterial, y una maestra, que no tengo ahorita claro el nombre, pero trabajaba en la supervisión de Totutla, les recomendó que por qué no bailaban unos zones del Santolo. Entonces empiezan a bailarlos, cuando hacían una presentación, al final bailaban tres o cuatro zones. Fíjense que es un fenómeno muy curioso, de hecho, hace 10 años, precisamente, el baile de Santolo, bueno, correctamente llamado Viejos de Tempoal o Viejada, era solamente, y digo solamente, entrecomillado, un repertorio más del ballet. El ballet, comúnmente lo ocupábamos para cerrar funciones, pero empezó a darse este fenómeno curioso, de que fue muy bien recibido en la región. Era una danza que contagiaba, que maravillaba su música, y que empezábamos a interactuar con las personas. Y nos dimos cuenta de que, desde Totutla hasta Coxcomatepec, Chocamán, Izhuatlán, por supuesto Huatusco, esta danza tenía algo especial. La primera vez que bailó Quetzaltoa fue el 4 de diciembre del 2007, en la fiesta de San Francisco, el 4 de octubre. Entonces, después, cuando hacían presentaciones, al final bailaban zones de Santolo. Y era muy llamativo para la gente, porque dejaban de bailar donde estaban, e iban a bailar con la gente, entre la gente. Y eso es muy pegajoso, e invita a la gente a bailar. Posteriormente, hicieron un primer desfile, de donde tiene su sede, la Casa Magisterial, que es en la Avenida 1, hasta el parque. Y era un complemento solamente, a la apertura de los altares de muertos, que organiza la Mesa Redonda. Y a algunos compañeros del ballet, entre ellos el maestro Enrique Romero, la maestra Yolanda de Menegui, que fueron fundadores, junto con el maestro Abel Vázquez Moreno, tuvieron la iniciativa de transformar ese repertorio en un desfile. Hace 10 años, le estoy hablando de un grupo de apenas 20 enmascarados, que sin ninguna referencia en Huatusco, nos atrevimos a salir a la calle, nos llevamos una mojada, porque estaba lloviendo. Llegamos a este parque Zaragoza, y fue el primer chantolo. Todo el mundo se preguntaba, ¿y estos quiénes son? Posteriormente decidieron desfilar de la Alameda al parque, pero conforme avanzaba cada año, se iban sumando más personas que querían bailar, especialmente las escuelas. Mira, originalmente, pues el grupo era mucho más pequeño, en realidad esto ha crecido de dos años para acá, es cuando ha ido creciendo mucho más. Cuando recién llegamos, pues no sabíamos de qué se trataba. Entonces ya se acercó el profesor Gerardo Huerta, platicó con nosotros, nos pidió el apoyo, el alcalde nos apoyó con el sonido, y pues ahí arrancamos. Y a partir ya más o menos del 2015, empezó a convertirse esto en un masivo, porque en un año ya bailaron 400, en otro 700, el año pasado fueron 900 danzantes, pero hoy es maravilloso, porque hasta la tarde de ayer estaban anotados formalmente como danzantes, 1.494. Y la verdad es que para nosotros sí hay un buen impacto en el aspecto del turismo, porque, pues lógicamente, se va creando año con año más expectativa para venir a Huatusco a disfrutar del espectáculo, porque en realidad es un espectáculo muy importante, ¿no? El proyecto nace precisamente en el seno del magisterio como una necesidad de trabajar en nuestras escuelas, es haber iniciado una carrera pues ya hace 10 años exactamente, conjuntando a un grupo de compañeros, de amigos, y bueno, pues esta semillita que fue sembrada hace 10 años, hoy empieza a dar ya sus frutos. La verdad es que es el trabajo de los maestros, en este caso el profesor Gerardo que fue el que inició todo esto y, pues, el ballet que saltó, bueno. Entonces, la labor, sí tenemos que reconocer el trabajo del grupo magisterial que además les ha dado, ha permitido que las escuelas, que los maestros vayan a tomar las clases con ellos para que las lleven a sus alumnos y hoy vemos cómo ya desde la semana pasada las calles, el parque, los patios de las escuelas están bailando el chantolo, están ensayando el chantolo. Pues primero, recibimos la invitación muy amablemente del ballet organizador que es Quetzaltohuá. Es un ballet magisterial que, bueno, también ya tiene su trayectoria aquí en Huatuzco y ha sido muy representativo. Y, bueno, pues, vemos hoy muchísimas escuelas, muchos grupos y eso nos da un gusto enorme el que haya trascendido este trabajo, ¿no? De ahí nace Quetzaltohuá, de una necesidad de transmitir la identidad nacional a nuestros jóvenes. Yo elegí bailar en chantolo porque para preservar las culturas de todo México. Me gustaría participar porque estas tradiciones se empezaron a llevar en Tempoala y entonces se trajeron acá y como costumbres estaría muy bien seguirlas llevando durante años y años y años porque son tradiciones mexicanas. Para los vestuarios hemos tratado de hacer distintos tipos de actividades, por ejemplo, para las rifas, no sé ahorita qué pasó, por ejemplo, septiembre, con nuestros chiles en Nugada, las ventas y demás para poder utilizar el vestuario que vamos a estrenar el día de mañana. Mi mamá encontró la tela, me compró mis zapatos y empezamos a ensayar con ellos y ya mi mamá me compró todo y me va a ir a ver toda mi familia y va a estar conmigo bailando mi primo. Pues muy contenta porque ahora sí que siguen estas tradiciones, ¿no? que estamos inculcando ahorita aquí en Huatuzco esta tradición del chantolo. Pues sí, me siento muy contenta. Ellas están muy emocionadas, se emocionan todos los días en que vienen a sus ensayos, hasta los sábados y domingos. Bueno, nos damos un espacio para que ellas puedan asistir a los ensayos. Y bueno, pues para nosotros ha sido una situación un poquito complicada por los tiempos de los que trabajan, por los tiempos de los que estudian, ¿no? Y pues de los niños, ¿por qué? Porque ha sido toda una labor impresionante para que esto pueda llevarse a cabo. Yo creo que lo difícil fue pues en cuanto a la difusión de esta danza en cuanto al acercarnos más a su raíz y empezarla a difundir. Esto no puede darse de la noche a la mañana. Por medio de las redes sociales se ha difundido muchísimo y pues yo creo que eso ha sido básicamente lo que más nos ha apoyado en estos años anteriores, ¿no? Este año, pues también se promocionó por medio de las televisoras y todo esto gracias a los conectes que ha tenido el propio ballet Quetzalcóatl. Aquí la danza de negros bailan porque hacen una... pagan una manda y se comprometen a bailar X número de años. Allí en Tempual se comprometen a bailar siete años y es muy formal. Por eso antes no dejaban bailar niños. Entonces, aquí en Huatusco hay una gran euforia por bailar. Es la parte externa de la fiesta pero falta recuperar un poquito la parte interna, la parte espiritual, la parte del rito porque dicen los que saben de esto no es un carnaval. El Santolo es una fiesta en la que no hay espectadores, participan todos. Es como ir a misa, dicen. Todos estamos en la misa. No hay quien nada más vaya a ver. Bueno, a veces así somos, pero todos participamos de un ritual. Así debe ser el Santolo. que incluso los que estamos viendo y no bailamos entendamos el verdadero sentido del rito y nos hagamos partícipes de ese sentimiento, porque es un sentir de ese sentimiento. Entonces, creo que hay que ir completando esta parte de la profunda raíz de la verdadera tradición. Y en este año el alcalde está apoyando con la cuestión de traer a la gente de Tempual, de pagar el autobús, etcétera, porque ya ha habido también el interés de ellos de venir a ver qué es lo que estamos haciendo aquí en Guatus. Hoy, pues en el 2017 podemos destacar la presencia ya de la vinculación con nuestros hermanos en la danza de Tempual. Vamos a tener una participación y en una visita que hicimos en este año 2017 hasta esas tierras de la zona norte de Peracruz, nos llevamos pues el conocimiento de que las personas mayores, estoy hablando de gente de más de 80 años, allá le llaman empresarios cuando han bailado toda una vida los viejos, la danza de los viejos. Ojalá que en Guatusco ese legado que estoy seguro se va a continuar, pues podamos en su momento, dentro de muchos años convertirnos en empresarios y que las nuevas generaciones lo adopten como una tradición pues ya muy característica también de la zona de altas montañas en fraternidad con nuestros hermanos huastecos. Y la relación se da más que nada por el respeto que se tiene aquí en Guatusco por las tradiciones, ¿no? Finalmente alguien decía pues son tradiciones de ellos, pero pues son tradiciones de todos, ¿no? O sea, todos somos veracruzanos, todos somos mexicanos y ayer yo comentaba, platicaba con un, con el maestro Paco y me decía que ellos como tempualenses tienen la obligación de a donde vayan transmitir este, las tradiciones de la viajada. Porque te decía que en todas las huastecas se baila y en cada lugar posee características muy particulares, la más visible es la de tempual. Es un atractivo que ya es turístico no sólo para Veracruz o México sino para el mundo. Pero ellos tampoco quieren que se pierda la parte ritual. Entonces, no perdamos de vista que la fiesta de todos santos o de día de muertos es la más importante para el mexicano. Que nos siguen manteniendo vivos en esa euforia tan bonita que es el convivir con la familia, el convivir con los amigos, tan sólo nos lleva a una regresión de nuestra infancia el olor al copal, el olor a la flor de muerto, híjole, a mí por ejemplo me traslada a la convivencia con los abuelos, con los papás y demás y porque creo que como está la actualidad ahorita con tanto medio masivo de comunicación se ha logrado perder pero en esta ocasión creo que el grupo encargado de llevar la labor de Chantolo Guatusco 2017 ha sido muy muy chida ¿por qué? Porque a nosotros como jóvenes nos involucran agarrar este tipo de medios que son ustedes ¿no? para que pues siga prevaleciendo la cultura de una manera positiva El Chantolo apenas lo estamos recuperando tiene un gran futuro porque hay muchos niños que bailan en términos del ámbito de lo que vemos que es la danza el Chantolo va a crecer y puede crecer todavía mucho pero nos falta la otra parte que creo que también es importante y debemos recuperar que es la parte del ritual verdadero uno de los referentes es la recuperación de la identidad que es importantísimo por eso es importante saber por qué bailamos Chantolo y la otra sí nos proyecta en el ámbito de la cultura en el ámbito del turismo y se involucran todas las familias que es lo más bonito tenemos una fiesta familiar completamente familiar las calles llenas de gente sin alcohol este solo con la música solo por por la expectativa de verlos bailar por disfrutar el baile hoy es muy muy emotivo se enchina la piel de ver a los niños desde preescolar hasta nivel superior el interpretar estos zones con tanta pasión con tanto gusto y finalmente es una fiesta una fiesta de todos uno de los eslogans que le hemos puesto como marca a este Chantolo es que esta fiesta es de vivos y muertos es que tenemos esa tradición de recibir a nuestros seres queridos y por qué no hacerlo a través del baile de la alegría de la danza de la música eso es lo que el legado que finalmente el grupo magisterial quiere dejar a futuras generaciones ya llegó el día y estamos en ensayos masivos para que eso pueda darse al 100 y pues entregarle a la gente lo que realmente se merece la música de la música De Coscomatepec, Veracruz, la organización y el evento del Chotón jamás lo había visto y creo que está muy bien organizado, me da gusto que veo que toda la población y que habla más de mil, entonces me entusiasmo y creo que es algo muy bonito que la gente y que el pueblo participe. Pues yo lo vengo a ver con mi hermana, mi cuñado, mi sobrina y mi mamá. Lo venimos a ver porque pues nos gusta mucho venir por la tradición. Pues del municipio de Tenampa estoy muy contenta apoyando aquí lo que es la tradición del baile de Xantolo y pues está participando mi hija, me siento muy contenta y muy emocionada. Se despiden de ustedes, quitándose la máscara, agradeciéndoles. El apoyo a los padres de familia, maestros, a todos, gracias. Saliendo con fuerza, saliendo. Y que salgan al ganadillo de Huatruzco. Gracias, esto es algo consecutivo, algo que quedará grabado en la historia de Huatruzco por muchos años, mil quinientos participantes danzando al ritmo del solo son. Gracias de toda persona a todos.